¿Cuál es el interés de este tipo de evento de matchmaking organizado aquí? El interés de este tipo de evento de matchmaking organizado aquí es que permite reunir a los médicos que vienen con sus necesidades y los centros tecnológicos que pueden aportar soluciones adaptadas a estas necesidades. Y para centros tecnológicos como Tecnaria es muy importante porque el sector medical y particular de robótica medical es muy complejo, requiere muchos conocimientos y de cara a llegar al éxito es necesario colaborar con varios centros, con varias entidades para llegar a los éxitos.